No te muevas, Suri. Timón y Pumba te van a ayudar. ¡No puedo moverme, Tifu! ¡Estoy atorada! No estarías atorada si no te detuvieras a afilarte las uñas en todos los árboles. Pero, ¿qué hará si no me las afilo? ¡Pierde su brillo! Tranquilas, chicas. Pumba y yo tenemos todo bajo control. Timón tiene razón. Ayudábamos a Simba a zafar sus garras de los troncos todo el tiempo. ¿Y estás seguro de lo que haces? Más que seguro. De no ser por nosotros, tu papá seguiría atorado en algún árbol. ¿Listo, Pumba? ¡Estoy listo! Bien. A las tres. Uno, dos... ¡Atrás, habitantes de las praderas! ¡Honga de la Guardia de Leones, aquí! ¿Qué? ¿Honga? ¡Ay, mi garra! ¡Repultimos gusanos rastreros! ¡Ew! ¡Suri! ¿Encontraste un tesoro? ¡Es un bufete lujo! ¡Aguarda, Suri! ¡Yo te salvaré! Muy bien, Bunga. Por hoy ya fue suficiente. ¿Qué sucede? ¡Ah! 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 ¡Me rompí una uña! ¡Me duele! Tranquila, Suri. En realidad no fue nada. ¡Hola, Kiara! ¿Qué tal la búsqueda de gacelas? ¡Ah! Nunca llegamos a las gacelas. A Suri se le atoraron las garras en un árbol. Y luego se cayó de cabeza en un tronco lleno de gusanos. Los gusanos son asquerosos. ¡Mmm! ¡Y tan deliciosos! ¡Uh! ¡Mira! ¡Aquí hay otro! ¡Ay! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mi garra! ¡Ah! Oigan, chicos, escuchen lo que voy a decir. Simba puso a Kion a cargo de la nueva Guardia de León. ¿Guardia de León? ¿Qué es la Guardia de León? Papá me habló de ella. La Guardia de León es el equipo que protege las tierras del reino y defiende el ciclo de la vida. Y yo soy su nuevo líder. ¡Yo también voy a ser parte de ella! ¡Es Ipunga creíble! ¿Tú y Punga protegerán las tierras del reino? ¿Papá está enterado de esto? Papá me dijo que reuniera a los mejores del reino. ¡Y yo soy el mejor! ¡Pregúntame! Si me preguntan a mí, me suena que podría ser peligroso. Es peor que eso, Punga.